El día de hoy revisaremos 6 consejos para que puedas hacer los juegos del clan más rápido y puedas llegar a esos 4000 puntos para poder reclamar el doble premio. ¡Aquí vamos! Hola muchachos, soy Joe McDonald del clan La Gran Alianza el día de hoy con un video enfocado en los juegos del clan que van a comenzar dentro de poco y que son una de las maneras más fáciles para conseguir objetos mágicos para aquellos jugadores que no usamos el pase dorado en nuestras cuentas y que queremos avanzar de una manera más rápida. Si eres nuevo en el canal considera darle un like al video, suscribirte aquí abajo no te va a costar nada de oro y si te va a servir mucho con todo el contenido de Clash of Clash semana tras semana para ustedes. Y si ya eres suscriptor y quieres seguir apoyando el canal recuerda que puedes usar el código Joe en cualquiera de los juegos de Supercell en la pestaña de ajustes, más ajustes y en la pestaña del código de creador con el código Joe. Bien, entonces estamos aquí con el ayuntamiento nivel 12 en un clan que no es ni el clan de suscriptores que es los denigrantes ni en la Gran Alianza que se llama, donde la abuela es un clan en familia donde juego con mis dos hermanos, dos cuñadas, está mi hijo, en fin, mi familia cercana tenemos un clancito ahí donde pues obviamente esto es muy amigable no somos nazis con las donaciones, con los ataques de guerra es decir, relajado pues, que quiera jugar bien, el que no, no pues al menos podemos jugar en familia, eso es algo muy chévere pero dado que somos tan poquitos, es muy difícil llegar a las recompensas de los juegos del clan pues porque somos solamente como 6, 7 personas por lo tanto se nos complica bastante los juegos del clan pero esto hace que este sea el clan donde más tenemos que trabajar para conseguir los premios de los juegos del clan obviamente muy difícil con 7 personas llegar a los 50 mil puntos sin embargo pues igual tratamos de hacer lo que se puede entonces vamos a ver en este video los consejos que trato yo de aplicar para poder avanzar lo más rápido posible y llegar a los juegos del clan obviamente yo no avanzo mucho porque tengo que hacer los juegos del clan en la Gran Alianza tengo que hacer los juegos del clan en el clan de suscriptores de los denigrantes y aparte de eso pues en este clan tengo muchas cuentas múltiples que tengo que manejar también y farmear entonces eso me dificulta un poco para llegar a completar todos los juegos sin embargo en lo poco que pueda avanzar estoy aplicando estos consejos y me ha ayudado a llegar un poco más lejos bien el primer consejo que les puedo dar es que para antes de que lleguen los juegos del clan bajen lo más que puedan de trofeos esto porque generalmente los desafíos les van a pedir a ustedes ganar batallas o reunir estrellas en multijugador y estos desafíos obviamente son mucho más fáciles de lograr si estamos atacando aldeas pequeñas o abandonadas o niveles inferiores a los nuestros por ejemplo tengo mi ayuntamiento nivel 9 en liga de plata estoy muy bajo de trofeos entonces ayuda mucho para que por ejemplo pueda poder hacer logros por ejemplo este destruir un ayuntamiento nivel 7 o si me voy a ir por ejemplo al logro de ganar batallas de multijugador usando un hechizo de rayo pues va a ser muy fácil porque miren las aldeas que me van a salir me van a salir ayuntamientos 8 me van a salir aldeas bueno este no, este es un ayuntamiento nivel 10 pero miren por ejemplo aquí esta es una batalla que puedo ganar automáticamente si tuviera el hechizo de rayo simplemente destruir el ayuntamiento lanzo un hechizo de rayo y ya anoto una victoria o por ejemplo voy a seguir buscando al 7 pronto me sale el ayuntamiento nivel 7 pero va a ser mucho más fácil ganar victorias aquí porque los ayuntamientos están descuidados, están expuestos entonces va a ser mucho más fácil ir acumulando victorias para los logros entonces bajen los trofeos va a ser mucho más fácil y van a poderlos acumular sin ningún problema el siguiente consejo que pueden usar es que usen activamente ambas aldeas la aldea nocturna generalmente no se está ahogando mucho en estos momentos pero es una excelente fuente de puntos para hacer los desafíos por ejemplo los de destruir machacadores o destruir 150 tramos en muros de enfrentamiento es muy fácil de lograr si usan bien los bombarderos si los tienen de un buen nivel y usan un ejército de gigantes bárbaros que tanqueen a esos bombarderos y puedan romper muchos muros de la aldea nocturna entonces traten de usar activamente las dos aldeas lo otro que ustedes pueden hacer es que simplemente por ejemplo si yo necesito hacer un desafío de la aldea nocturna por ejemplo estos desafíos que le piden destrucción de enfrentamientos es un porcentaje ustedes simplemente pueden conectarse a la aldea empezar a hacer lanzar el desafío y como necesitamos por ejemplo porcentaje de destrucción pueden spamear un de dragones bebés por ejemplo la máquina bélica y pueden cerrar la aplicación y pueden volver a entrar a la aplicación y pues ahí acumularon algo de porcentaje de destrucción de pronto ganan la batalla muy probablemente no pero por ejemplo aquí ya sabemos que hice 60% lo acumule y puedo seguir jugando e hice algún tipo de avance en el logro y puedo ir de pronto farmeando con la aldea diurna o me espero un momento en fin entonces ese tipo de cosas le ayudan a ustedes a manejar mejor el tiempo e ir acumulando puntos para el desafío del clan entonces siempre usen ambas las aldeas aprovechen muy bien cada desafío que ustedes creen que pueden hacer el tercer consejo que les voy a dar para aumentar la velocidad con la que cumplen los juegos del clan es que traten siempre de aprovechar las ofertas que salen en amarillo que les van a dar el doble de puntos dado que estos logros generalmente tienen como un tema en los juegos del clan pero les van a ayudar a que haciendo la mitad de la inversión en tiempo y en ejército puedan acumular los puntos muy rápido parece obvio pero traten siempre de favorecerlos y estén muy pendientes del tiempo que dura el desafío pendiente para que no tengan que gastar gemas porque se les venza el tiempo y el desafío y no lo logran hacer entonces traten de hacerlo lo más pronto posible para que no se les venza y para que puedan acumular el doble de puntos en su acumulado de los juegos del clan el cuarto consejo que puedo hacer es que traten de buscar siempre desafíos que no requieran el uso de un ejército completo me explico por ejemplo este desafío de destruir un altar de la reina es muy útil si ustedes por ejemplo están siguiendo el consejo anterior de ligas bajas pero tampoco necesitan gastar un ejército para lograrlo simplemente tienen que buscar algún tipo de aldea que tenga expuesto este altar de la reina y destruirlo con la reina o con los héroes o de alguna manera fácil esto aplica también para los desafíos que les piden que destruyan extractores de elixir, minas de oro o calderos de hechizo entonces por ejemplo aquí seguimos buscando nada todavía no nos sale pero es cuestión de tiempo hasta que encontremos a alguien que haya dejado el altar de la reina expuesto y podamos destruirlo fácilmente con nuestros héroes por ejemplo aquí miren entonces encuentro esta aldea pues soy un ayuntamiento nivel 10 acá pero simplemente llego, lanzo a mi reina la vuelvo invisible y ahí destruí un altar y ya empecé a acumular logros dentro de este desafío y aquí está, me dice 100 puntos fácilmente y rápido y sigo acumulando para mis juegos del clan el quinto consejo que les quiero dar para también aprovechar en los juegos del clan y es que antes de desconectarse del juego ustedes miren que desafíos de pronto ustedes definitivamente no van a hacer por ejemplo no voy a reunir 16 estrellas en 2 días puedo empezar el desafío y ahí mismo lo puedo desechar y esperar los 10 minutos que me faltan para hacer el desafío pero yo como ya me voy a desconectar pues simplemente dejo el móvil o mi dispositivo mientras hago lo que tengan que hacer y cuando vuelva voy a tener otro desafío reemplazando aquel desafío que deseché y de pronto posiblemente es uno de los desafíos que más me sirve que más se acomoda a la manera en que yo juego y de esa manera los voy a poder hacer más fácil muy bien muchachos esos son los 5 consejos que les dejo para que lo apliquen en sus juegos del clan obviamente para los jugadores multicuenta como yo es un poco más difícil estar acumulando en todas sus cuentas pero muy seguramente aplicando estos consejos van a llegar a los 4000 puntos de juegos que van a ser necesarios para que ustedes puedan reclamar una recompensa adicional cuando terminen los juegos bien muchachos que otro consejo me faltó o creen que ustedes es importante tener en cuenta háganmelo saber aquí además háganme saber que otro tema o que otra cosa de Clash of Clans les interesaría saber para que lo empecemos a revisar en el canal como siempre soy Joe Mcdonald del clan la gran alancia despidiéndome recuerden díganle no al manqueo y que pasito a pasito se llegan muy lejos en los juegos del clan eso es todo muchachos recuerden que pueden ver videos de estrategias o curiosidades aquí se pueden suscribir aquí o ver el video recomendado para ustedes aquí gracias por sintonizarme el video de hoy nos vemos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima